Bienvenidos al taller de carburadores El Gato, bienvenidos al canal, tenemos este vehículo Charoletui año 96, nos presenta la siguiente falla, el vehículo mantiene acelerado, las M no bajan, como podemos observar, se mantiene muy revolucionado el motor y vamos a proceder a revisarlo, el cliente también me comunica que tiene un problema en frío en las mañanas cuando el vehículo lo enciende, tiene un problema que no enciende bien, y vamos a proceder a arreglarlo. Vamos a proceder ahorita hasta desmontar el carburador del vehículo del motor para hacerle repetir la regla y continuamos. ¡Gracias! 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 Ya el carburador lo tenemos, como pueden observar, lo tenemos totalmente limpio, ya está limpio, lo hemos llenado completamente, ya tenemos aquí lo que es los repuestos y vamos a proceder a lo que es el ensamblado del carburador y continuamos, nos vemos en un momento. Bueno, regresamos compañeros, bienvenidos de nuevo al canal, ya tenemos armado el carburador, ya como pueden ver, ya está listo, entonces vamos a proceder a hacer el encendido del vehículo. ¡Enciéndalo, por favor! Como pueden ver, ya no está revolucionado como llegó, y la descarrolla muy linda. ¡Gracias! ¡Ordel de trabajo terminado y coñente con temps! ¡Sujerecias y comentarios en la página del canal! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pareció el trabajo? ¡Está bien el trabajo! ¿Le recomendarías al taller? Claro ¿Sí lo recomendarías? Mejor taller ¿Cómo quedó el carro? ¿Cómo quedó el carro? Está todo bien Suerte de pana Aquí nos aviso